La película nacional El secreto Matusita llega hoy a los cines con un guión que busca descubrir algo más que las leyendas urbanas transmitidas por décadas. Por esta vieja cazón en el centro de Lima, la cinta dirigida por Fabián Basteri, protagonizada por Bruno Espejo y Eduardo Ramos, cuenta la historia de tres estudiantes universitarios que realizan un piloto para un programa de televisión sobre fenómenos paranormales y tienen la idea de grabar en la famosa casa Matusita, donde supuestamente había una casa, era una casa embrujada.